¿Qué tal amigos? Pues en esta ocasión vamos a ver cómo puedes checar una factura automotriz de empresa, o sea, una refacturación. Básicamente, pues el principio sería el mismo que con una factura original, pero hay otras cosas en las que sí hay que poner un poco más de atención debido a que ya es una refacturación. Pues vamos a comenzar primero que nada y es muy importante para tomar en cuenta que sea una factura original de empresa, o sea, que realmente la haya vendido una empresa y pues lo primero sería pues que la empresa, esta que sería aquí en tu copia de la original, también aparezca el mismo nombre de la empresa. En el caso de tu copia de la original, pues vendría este nombre y ya ellos después refacturan. Entonces, pues ya tienes una seguridad de que ellos compraron el coche y ya después lo vendieron a un particular refacturando el vehículo. También recordemos que una factura de empresa va a ser también de block como una factura original, pero hasta el año 2010. A partir del año 2011 ya las facturas empezaron a salir electrónicas y ya después subiré otro vídeo para checar una factura electrónica, en este caso aún es de block. Entonces, también te vas a fijar que pues aquí en la orilla ya sea que tenga puntitos también como los actas de nacimiento, las antigüitas, o en este caso al ser una factura de block, tiene todavía lo que es lo rojo del pegamento, en lo que viene unido al block. También vas a checar el número de factura, igual que la otra, vas a checar que pase del otro lado y que tenga relieve. También vas a checar los colores, al ser una factura todavía de imprenta, los colores deben de estar muy muy bien, no deben de tener rayas, deben de estar parejos y la letra debe de ser distinta a toda la factura. Como te das cuenta también, en este caso también tenemos un sello que es sello de goma, entonces también se debió de haber pasado del otro lado, lo vas a checar y como vemos también se pasó del otro lado. Ok, también otra cosa que debes de revisar en una factura de empresa es la vigencia de las facturas o la caducidad, así es, las facturas todas tienen caducidad, entonces vas a buscar también ahí donde está el apartado, te digo puede estar aquí en la esquina, puede estar abajo, puede estar en la otra esquina, entonces vas a ir a buscar lo que es la vigencia de la factura, por lo regular pues si viene abajo, vamos a ver si enfoca, ok, vas a buscar la fecha de la impresión de la factura, en este caso aquí está, dice impreso el 11 de septiembre de 2008 y vence el 10 de septiembre del 2010, entonces ahora te vas a fijar cuándo fue hecha la factura, fue el 18 de diciembre del 2008, entonces está dentro de las fechas, porque por ejemplo aquí que dice vence el 10 de septiembre del 2010 y que aquí le hubieran puesto 18 de diciembre del 2011, la factura ya no sirve, entonces debes de poner mucha atención en eso, también debes de poner atención en el tiraje, por ejemplo aquí dice folio serie, o sea la serie es la letra, es la B y es del 001 al 1000, entonces vas a checar tu número de factura, como podemos ver si es la B, el tiraje y es la 488, recordemos que ahí decía que era del 001 al 1000, entonces está dentro de también de los parámetros que marca la factura, si ahí por ejemplo, si aquí le hubieran puesto factura número 1500, pues ya estaría mal, porque el tiraje solo fue hasta el número 1000, también debes de tener mucho cuidado en checar esa parte, ya después de que checaras todos estos puntos, pues también vamos a checar lo que es en el, este, en el Sikofi, porque al ser una factura de empresa, como digo del año 2010 o anteriores, se pueden checar sin ningún problema ahí, bien como les decía, pues vamos a checarla, lo que es en el Sikofi, aquí en el teléfono, vamos a dar ahí donde dice verificación de comprobantes fiscales, ahí le damos, ya posteriormente les voy a poner el video ya en el teléfono, pero pues básicamente les voy a enseñar que meter, para poderla checar, aquí nos va a pedir el RFC del emisor, recordemos que ese va a estar en el sello del águila, va a ser este, o también muchas veces lo traen aquí arriba, donde viene el nombre de la empresa, también va a venir ahí, este es el RFC, luego nos va a pedir comprobante fiscal, ahí si recuerden le vamos a dar factura, facturas, aquí nos va a pedir lo que es la serie, en este caso este si tiene, es la letra que tenga en el número de factura, lo puede tener aquí en el principio, lo puede tener al final, ahí vamos a meter lo que es la letra, bueno, luego nos pide el folio del comprobante, ese ya es el número de la factura, luego nos pide el número de aprobación, como siempre les digo, el número de aprobación puede venir aquí, también puede venir aquí a la izquierda, o en este caso viene aquí abajo, en todas estas letras, por aquí debe de decirlo, vamos a tratar, aquí dice, sistema de control de impresores autorizados, y ese número que está ahí, lo vamos a ingresar también ahí, bueno ahorita les voy a enseñar, ya para que lo veamos como se mete en el teléfono, y bien pues continuamos con el chequeo de la factura de empresa, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a Google, le ponemos en el buscador, Sikofi, le damos en buscar, ahí esperamos a que cargue, y bien una vez que ya cargó, pues aquí vamos hacia abajo, buscamos donde dice verificación de comprobantes fiscales, ahí le damos, ahí seleccionamos, y ya nos apareció lo que es, la página para ingresar los datos de la factura que tengamos, en este caso va a ser una factura de empresa, entonces ya ahí metemos lo que es el RFC del emisor, recuerda que eso es el RFC que viene en el sello del águila, del que está haciendo la factura, vamos a, una vez que ingresamos el RFC del emisor, seleccionamos comprobante fiscal, le damos en facturas, la serie va a ser la letra que tenga, al principio del número de factura, en este caso si tiene, tiene una B, también puede venir al final del número de la factura, debes tener cuidado en eso, y después nos pide el folio del comprobante, que sería el número de factura, vamos a ingresarlo, y luego nos pide el número de aprobación, ese debes de recordar, de que lo debes de buscar a los lados, en las esquinas, o abajo, una vez que ya hayamos ingresado todos los datos, vemos que estén bien, los rectificamos, si están bien, pues ya le damos en consultar, y ya que le dimos a consultar, y aquí nos aparece la leyenda, que los datos del comprobante, que verificó, se encuentran registrados, en los controles del servicio, de administración tributaria, entonces esto es, que está dada de alta la factura, ya con los demás tips, de checar el papel, y números de factura, etc, pues ya puedes decir, que tu factura de empresa, es buena.